hola amiguitos como andan bueno como seguro ya habrán visto en el título hoy les vengo a contar un poquito de por qué no fui al campeonato argentino porque la la decisión de no ir como muchos saben el campeonato argentino es una de las carreras más importantes del año porque es una sola fecha y en esa se decide quién es básicamente el más rápido en el año y bueno fue un lindo evento por el que vi en las redes y porque se vio que me han comentado estuvo muy muy lindo así que me alegro que que haya salido bien y felicitaciones a todos los que los que compitieron después después dije que lindo lindo que estuvo me ha gustado ir pero respete mi decisión así que hoy les voy a contar un poquito de por qué decidí quedarme che qué lindo lindo paisaje no hay nadie está hermoso más hermoso bueno hoy se me frenó esto pero en un segundo estamos bueno empiezo a contarles por qué porque no fui bueno ahora va a haber manso viento así que les cuento cuando pase el viento un poquito y bueno una arrancó con darles un poquito de lo que estaba sucediendo en las últimas carreras no estaba disfrutando realmente de lo que estaba haciendo de competir del ambiente de las carreras del show estaba un paso adelantado estaba siempre pensando en el futuro siempre pensando pensando en el resultado en qué podría pasar en la bici y como muchos saben empecé a tener problemas empecé a tener problemas con caídas con roturas de la bici con situaciones que que parecía que excedían de mí pero en realidad no y empezó a pasarme cuando dije che voy a ir al mundial voy a dejar de pintar pintar para mí impresionante lo que me genera uno deja de pensar en cualquier cosa se concentra hacer sólo eso y mi mundo está entre mi mano y el lienzo o el papel o lo que sea y decidí dejar de pintar para enfocarme solo en la bici y me empezó a generar una ansiedad tremenda sólo pensaba en salir primero salir primero en el resultado imagínense que visualizado en mi cabeza capaz muchos les debe pasar el resultado mi nombre arriba y eso no está mal pero me olvidaba de todo lo anterior que era todo lo que tenía que hacer para llegar a ese objetivo y cumpliendo pequeñas metas para lograr ese objetivo propuesto entonces llegó un momento en el que la carrera en duro de enero de este año casi no quería ni terminar realmente no quería terminar la carrera y fue horrible porque a mí me encanta mi deporte y me di cuenta que es lo que me gusta lo amo o sea lo sigo amando desde que el primer desde el primer principio que me subí arriba de una bici pero no entendía que me pasaba y viajar tanto también ir venir ir venir era un desorden increíble para mi vida porque un desorden a ver viajaba una semana dos semanas volvía y el cuerpo y la mente tarda más o menos una semana semana y media en volver al ritmo de tu vida cotidiana amigos novia familia que cuando quería acordarme pum de vuelta a otro viaje y arrancaba bueno mi viaje volvía de vuelta dos semanas acá todavía no entraba en ritmo y me iba de vuelta a otro lado que es hermoso obviamente sueño al pibe de viajar pero hay que trabajar también y cuidar la salud mental que creo que muchos de los deportistas descuidamos mucho y por qué porque les cuento esto porque me gustaría que cualquiera que sienta o le pase algo parecido a lo que me pasó me está pasando a mí tenga un poco de apoyo y sepa que hay que charlarlo y que está buenísimo y y no avergonzarse de lo que uno siente entonces dije che me voy a tomar un tiempito para pensar para estar en Mendoza relajado ordenar mi vida mis horarios mis tiempos para calmar un poquito esa ansiedad y estar más tranquilo conmigo mismo viajar porque realmente tengo ganas de viajar y competir porque realmente tengo ganas de competir y hoy llevo ya un mes estando acá en Mendoza y la verdad que me hizo muy pero muy bien hice un montón de cosas que sin darme cuenta había dejado de lado salir de joda salir a boludar con los amigos y más que nada dejar de pensar en salir primero en sponsor en cosas que te comen la cabeza mal así que dije será un sacrificio porque el campeonato argentino para mí es mucho no lo es todo pero es mucho y fue duro decir che no voy pero el momento que tomé la decisión hasta el día de hoy no me arrepiento ni un poco y estoy súper contento porque empecé a trabajar un montón de otras cosas que había dejado de lado y hoy en día me siento sé que todavía tengo que trabajar más pero hoy me siento mejor y con muchas ganas de volver a competir y disfrutar de las carreras de hacerles videos de generar más cosas y olvidarme de que no todo es salir primero no todo es el número uno si sé que también ustedes que me ven en los videos siempre están igual estoy con la orquiza bloqueada y el shock también y saben que me pasaba también tenía tenía como un cierto temor a decepcionar a decepcionarme a mí por no tener buenos resultados y a decepcionar a la gente por no ser el mejor el número uno y no hace falta las últimas carreras creo que no sé en Chile salí 12 16 24 unos resultados que sea mucho no estaba tan atrás en la grilla pero me enseñó me ayudó muchísimo che terminé la carrera si la terminé hice una buena carrera si la hice chao listo iré sumando resultados de a poquito y pegar un reset volver a arrancar volver a arrancar desde desde cero y centrarse en lo que lo que a uno le gusta realmente que buen sendero loco esta curva es nazi como dicen mis alumnitos no pueden escuchar nada por el viento me pinche todo saqué los cubre puñitos así que bueno en conclusión como para hacerles un vídeo tan largo aunque podemos seguir charlando un montón de esto y si les gusta me pueden ir comentando o si les pasan cosas parecidas o qué más les gustaría saber que les pueda recomendar o ayudar podemos seguir charlando pero bueno en conclusión tomé una decisión de no ir al campeonato argentino para reencontrarme conmigo mismo con mi deporte y estar más tranquilo y ordenar un poquito mi vida personal así que estoy súper contento y motivado con ganas de más y con ganas de mostrarles a ustedes montones de cosas que he aprendido en este tiempo y enseñarles a andar en bici a disfrutar a conocer a lo que sea a lo que sea necesario que ustedes que ustedes quieran así que ahora se viene una carrerita en Córdoba la semana que viene así que veremos cómo nos va y qué tal está la carrera hace mucho no voy a las Pircas en Córdoba espero que sea un fiestón bueno gente seguiremos charlando la próxima espero que les haya gustado y bueno que entiendan mi punto de vista chau amiguitos nos vemos en el próximo